La construcción de una casa tiene en cuenta una combinación de actividades. Obtención de los permisos de construcción, diseño de planos, construcción de cimientos, paredes y acabados, entre otras. Estas actividades tienen una relación secuencial. No se pueden levantar las paredes si no hemos levantado los cimientos. No se pueden levantar los cimientos si no hemos preparado el terreno. Y no se puede preparar el terreno si no se tienen los permisos de construcción. Adicionalmente, hay que tener en cuenta el tiempo y los recursos, materiales y diferentes tipos de insumos que significan costos. Es preciso construir en el menor tiempo posible. Existen tres etapas importantes y que hay que diferenciar. Planeación o planificación, programación, control. Requiere desglosar el proyecto en actividades, estimando recursos, tiempos e interacciones por actividades. Entonces, requiere detallar fechas de inicio y terminación. Maestro, ¿entonces en 10 días adecuamos el terreno? ¿Quiere decir que si empieza a trabajar el 1 de abril, el 10 de abril me entrega el terreno totalmente adecuado para empezar los cimientos? Consiste en verificar que se esté cumpliendo lo planificado y programado para establecer las acciones correctivas. Correcto, ya sacaron los árboles del área, removieron la tierra y ahora están midiendo que toda el área tenga el mismo nivel y estamos en el octavo día. Seguro acabamos a tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.